Unos 10 temblores se han sentido en las recientes horas en todo el territorio nacional como consecuencia de fuertes sismos de hasta 5 grados en la escala abierta de Richter que ocurrieron este lunes en la frontera entre Honduras y Guatemala. En el caso particular de nosotros tenemos esta frontera de placa relativamente cerca y que va a producir sismos y la población debería irse ya preparando de que siempre va a temblar por esta zona. Como contraste también a mediados de esta semana se espera el ingreso de otra masa de aire frío que dejará bajas temperaturas en todo el territorio nacional, esto según la versión de los expertos. Sentiremos la presencia, la cercanía de un frente frío a partir del día jueves, volverán a entrar vientos frescos al territorio nacional y también tendremos un aumento en las precipitaciones especialmente para el día jueves en el centro, oriente y sur del territorio nacional. Estos eventos serán más repetitivos, por lo tanto los especialistas le recomiendan a la población a acostumbrarse a ellos. Pues sí, eso me viene a reflejar que somos susceptibles al comportamiento de la naturaleza misma, tanto que la masa de aire frío como se espera en periodos que no son tan cortos como antes, entonces estamos teniendo días que vamos a tener días cálidos en contraste con días fríos que vamos a tener después. De manera que los hondureños tienen que acostumbrarse a este tipo de movimientos en vista que de acuerdo con los expertos, los mismos seguirán por las siguientes semanas. Con las imágenes de Cristóbal Funes para Once Noticias, Raúl Morazán.